Una serie de objetos luminosos muy cerca del cráter del Popocatépetl ha llamado ya la atención de los especialistas. Es el volcán Popocatépetl, la noche del martes pasado 24 de abril. De 9.30 a 10 de la noche en el cielo, por encima del cráter se vieron objetos luminosos. Casi de forma imperceptible se movían y cambiaban de color. Se aprecia mejor en cámara rápida. El miércoles 25 de abril de 8.49 a 10 de la noche sucedió lo mismo, pero aumentó el número de objetos luminosos. Así se ve en cámara rápida. Según los astrónomos, es un fenómeno natural. Si nosotros nos pasamos dos horas fotografiando estrellas, o sea, filmando estrellas, vamos a ver que se mueven en el cielo, porque finalmente la tierra va rotando. O bien, se puede tratar de reacciones físicas. Hay unos investigadores neozelandeses que han sugerido que sean, que se formen, que sean como unas bolas esponjosas de silicio muy livianas, que cuando entra en combustión, entonces ya se prenden y se ven. Igual que las nubes son sistemas cargados eléctricamente que forman estructura, igual se pueden formar nubes que no sean de vapor de agua. Mientras todos los objetos luminosos se movían en una sola dirección y a un mismo ritmo, otro lo hizo súbitamente y en otra dirección. Los especialistas aseguran que se trata de una estrella fugaz o de una centella. Yo creo que la explicación más plausible es la de rayos globulares, también conocidos como centellas. Y que, bueno, el conocimiento popular también los llama brujas. La explicación de estos rayos globulares todavía no está muy bien conocida. Son bolas de plasma que pueden medir entre un centímetro y un metro. Pero algo diferente se vio a las 10.13 de esa misma noche. Observe, es tiempo real. En menos de un minuto, el objeto atravesó todo el Popocatépetl, otro muy parecido que pasó más cerca del cráter. Según los especialistas, ese movimiento es otro fenómeno físico. Y el campo magnético las impulsa, les hace un efecto, es un efecto que existe en astronomía, es bien conocido, el efecto de un jet, en el cual el campo magnético genera el material ionizado a velocidades muy altas. Todos los objetos se dirigían hacia la derecha. De pronto, uno lentamente se movió hacia la izquierda. Para algunos especialistas, estas imágenes podrían ser materia de estudio. No tenía conocimiento de que hubiera este tipo de movimientos cerca de los volcanes. Saray Méndez, Noticieros Televisa.